El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta TITULARES DE LA MAÑANA CON PEDRO GARCÍA OTERO Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, 6.29 minutos, bienvenidos a los titulares de la mañana en RCR 750 AM. Hoy es 6 de octubre de 2015 y ya estamos listos para trabajar para ustedes. Javier Pereira Díaz en la Gerencia de Información y Opinión, Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, Ah, pues, Leonel Espinosa, Marilia García, Juan y Cugo Rín y Pablo Rondón en la producción, Jackson Vargas en la Coordinación de Información, Claudia Camperos en la Gerencia de Producción, Nacho Muñoz en los controles. ¿Y quién les habla? Pedro Garció Otero, arroba Pedro Garció en la red social Twitter. Hoy se me fue de la cabeza el orden de la lista de los créditos. Prensa RCR, robo Prensa RCR, robo RCR 750, porque lo bueno une son nuestros puntos de contacto. Pueden ver y oír este programa en la www.rcr.tv y en la www.telenavegante.net. Y dentro de un rato en las páginas hay caracha, tu guarapo, en Venezuela 1, Venezuela el punto y Radio Cristiana 21, que muy gentilmente lo reproducen. La pequeña historia de esta jornada está signada por una noticia que ustedes no van a leer, en los titulares de la gran prensa, pero que dice mucho de cómo está el país en este momento y de cómo está sobre todo el sector público venezolano en este momento. Y la noticia es la siguiente, la sacamos de El Universal. Conviasa suspende 12.000 pasajes a Buenos Aires y Madrid. Según los empleados de Conviasa que prefirieron mantenerse en el anonimato, la situación irregular es debido a que se liberaron por error en el sistema 12.000 pasajes para los destinos antes mencionados correspondientes a los vuelos del último trimestre. Manifestantes indican que no quieren el reintegro del dinero, sino a reubicación de sus vuelos. Usuarios de la línea Conviasa realizan protestas en los hangares y oficinas de la aerolínea ubicados en el aeropuerto de Maiketía, tras haber sido notificados de la suspensión de sus pasajes que fueron adquiridos durante las últimas dos semanas para los destinos de Buenos Aires y Madrid, tanto en las oficinas de la aerolínea ubicadas en el Hotel Alba Caracas como en su página web. De acuerdo con los afectados, la situación solo perjudica a los usuarios que adquirieron boletos hacia destinos como Buenos Aires y Madrid durante las últimas dos semanas de septiembre. Según los empleados de Conviasa que prefirieron mantenerse en el anonimato, la situación irregular es debido a que se liberaron por error en el sistema 12.000 pasajes para los destinos antes mencionados correspondientes a los vuelos del último trimestre. Los pasajes cuya fecha data de días anteriores siguen siendo válidos y no serán suspendidos. Explicaron los empleados que los pasajeros que ya se encuentran en España y en Argentina no tendrán problemas en regresar a Venezuela cuando lo deseen porque los vuelos siguen operando, pero lo que no quieren reconocer son los pasajes. Los afectados, mientras tanto, explicaron que recibieron una llamada entre viernes y sábado en donde se les daba a conocer la decisión de la aerolínea de suspender el servicio ya adquirido y cancelado alegando fallas operacionales y que el dinero sería reintegrado en un lapso no mayor de 90 días. Los manifestantes indicaron que no quieren el reintegro del dinero sino la reubicación del vuelo. También planean acudir a la sede del INAC a formalizar la denuncia de los boletos que fueron pagados. Por cierto, INAC a estas alturas no ha dicho nada sobre esta situación. La verdad de Vargas nos dice lo siguiente, se amotinan usuarios de Conviasa por cancelación de vuelos internacionales. Desde muy temprano, los usuarios de Conviasa que hicieron reservaciones para Buenos Aires y Madrid entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre a través de la página web comenzaron a reunirse en el Terminal Nacional del Aeropuerto de Maiketía para exigir la presencia del presidente de la aerolínea ya que quieren respuestas sobre la cancelación de los vuelos. Casi 100 personas provenientes de Valencia, Aragua, por la Mar, Táchira, Punto Fijo y demás regiones de Venezuela tomaron la decisión de irse hasta las oficinas administrativas de Conviasa ubicada en la rampa 4 del Terminal Auxiliar porque el personal de la aerolínea no les informaba hacia dónde debían acudir en Caracas para solicitar el reembolso del pasaje o una nueva fecha para viajar. Si esto le hubiera ocurrido a una aerolínea privada probablemente, probablemente no, seguramente le hubieran puesto una multa de millones de dólares. Como es una aerolínea pública sencillamente el gobierno se hace el sordo y el ciego. ¿Pero cómo es esto que además un sistema libera por error 12.000 pasajes? Aquí hay que preguntarse cómo es la criminalística ¿Quién se beneficia? Cuando sepamos quién se beneficia sabremos qué pasó allí. Otra información que estuvo muy destacada durante todo el día en las redes sociales es la siguiente Macro surtirá productos sólo a mayoristas En un comunicado expuesto en las sucursales de Macro se informó que a partir de este martes la red de supermercados se suma al plan de abastecimiento seguro el cual establece que la empresa debe surtir productos únicamente a las bodegas pertenecientes a las comunidades de la Gran Caracas El gobierno venezolano acordó este sábado con los directivos de la red de supermercados Macro que a partir de este martes se aplicará en las sucursales de Caracas el plan de abastecimiento seguro para más de 1.300 bodegas populares En tal sentido se suspenderá la emisión y uso de pase especial en nuestras tiendas de La Urbina La Yaguara, Altos, Mirandinos, Guarenas, Charayaba y Vargas invitando a los usuarios del mismo a adquirir los productos de su interés en los establecimientos cercanos a su domicilio indicó un comunicado expuesto en las sucursales correspondientes La decisión se produjo en una reunión entre el jefe de gobierno del Distrito Capital Juan Carlos Ugarte y los representantes de la empresa privada reseñó la agencia de noticias ABN les leemos el comunicado el muy breve comunicado en extenso pues en su totalidad nos dice a partir del martes 6 de octubre de 2015 Macro Comercializadora S.A. se suma al plan de abastecimiento seguro que surtirá las bodegas pertenecientes a las comunidades de la Gran Caracas en tan sentido a partir de la misma fecha se suspenderá la emisión y uso del pase especial en nuestras tiendas de La Urbina Yaguara, Altos, Mirandinos, Guarenas, Charayaba y Vargas invitando a los usuarios del mismo a adquirir los productos de su interés en los establecimientos cercanos a su domicilio otra información que nos dice cómo están las cosas en Venezuela un titular de 2001 que nos dice lo siguiente de la primera página El gobierno busca llenar los anaqueles Ministro Osorio se reunió con representantes del sector agroalimentario para mejorar la comercialización, distribución y garantizar abastecimiento a precio justo tan sencillo como que no tienen ni idea de qué van a hacer con lo que está pasando en el país De 2001 también reportaron sin luz varios estados del país nuevamente durante la noche de este lunes usuarios de la red social Twitter reportaron fallas eléctricas a través del hashtag sin luz en más de cinco estados del país Barcelona, Carabobo, Cogedes, Lara, Trujillo Zulia, Miranda, Falcón, Anzuate, Guiaragua y zonas de Caracas fueron algunos de los estados afectados por el apagón no son cinco, son diez y por cierto una de las zonas afectadas fue la Candelaria aquí en Caracas mientras todo esto sucede vamos a leerles un titular y una noticia del diario Panorama de Maracaibo no solemos leer información de este periódico pero esta creo que refleja también cómo están las cosas en Venezuela nos dice lo siguiente subsidios en Venezuela pasan de los 50 millardos de dólares al año y se dice fácil 50 millardos de dólares al año permitir que los ciudadanos cancelen 20% de una factura eléctrica que un litro de gasolina cueste apenas centavos de bolívares o dar viviendas gratis le cuesta un ojo de la cara a cualquier gobierno del mundo pero en Venezuela esos beneficios o subsidios a la población equivalen al año a más de 50 mil millones de dólares monto que triplica al de las actuales reservas internacionales investigaciones de ecoanalítica estiman que solo en 2014 las subvenciones significaron para el gobierno un gasto de 49 millardos de dólares y detalló que el subsidio a la gasolina representó 6,2% del PIB el del consumo interno de gas 5% la energía eléctrica 3% y el habitacional rondó el 1,5% asimismo estudios de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios en el Estado Sul y EUCES indican que el país pierde más de 50 millardos al año para mantener la ayuda económica en los diferentes rubros estudiados como gasolina, diésel, alimentos energía eléctrica y gas el presidente del ente Gilberto Gudiño Millán aseguró a este rotativo que solo por gasolina el subsidio asciende unos 15 mil millones en promedio por alimentos y medicina son otros 20 mil millones energía eléctrica entre 7 u 8 millardos y por concepto de dólares preferenciales a los viajeros entre 3,5 y 3,8 millardos esto sin incluir las subvenciones al diésel el gas en total supera los 50 mil millones mientras se le dan subsidios por 50 mil millones a la gente para que ruede con gasolina regalada para que malgaste la electricidad para que cocine sin pagar gas los hospitales no tienen insumos la gente pobre no tiene comida y en general los servicios del país se encuentran en un estado ruinoso este frankenstein por cierto tiene nombre y apellido tiene padre y madre el padre y la madre pues son el gobierno revolucionario la revolución bolivariana del nacional CENCOEX no asigna divisas para internet desde hace 6 meses la opción fue bloqueada en la página web los otros trámites que se deben hacer a través de la red han sido obstaculizados porque la plataforma tecnológica está en mantenimiento pero no hay una respuesta oficial este es el principal titular del diario del nacional el otro principal titular nos dice lo siguiente CIDH denuncia hostigamiento constante del gobierno tribunal ordenó buscar por la fuerza a Miguel Enrique Otero el presidente editor del nacional considera que la medida del juzgado que lleva la demanda del presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello es otra forma de asedio contra el diario el principal titular del universal mientras tanto nos dice gobierno contempla aplicar tasas y mari a los exportadores un esquema de venta y administración de divisas favorable para el sector el gobierno evalúa cambiar la proporción de distribución de las divisas generadas por los exportadores actualmente es de 40% para el estado y 60% para las empresas el nuevo esquema a través del convenio cambiario número 34 permitirá que las empresas administren el 80% y vendan al BCB el 20% a tasa del CIMAD y bueno es bueno pero lo mejor sería eliminar el control de cambios definitivamente del nacional cesta básica aumentó a 78.611,65 en agosto les repito 78.611,65 la cesta básica en agosto entre julio y agosto registró un incremento de 20,9% entre agosto de 2014 y agosto de este año el aumento fue de 220,3% el costo de la canasta básica integrada por alimentos bienes de primera necesidad y servicios prioritarios registró un incremento de 13.598,11 bolívares entre julio y agosto pasados al moverse de 65.013,54 a 78.611,65 bolívares según cifras del Centro de Documentación y Análisis Social Sendas de la Federación Venezolana de Maestros el informe precisa que el rubro con mayor impacto sobre la cesta básica fue uniformes y listas escolares los cuales subieron escuchen bien de 44.555,57 a 140,993 bolívares y repito 140,993 bolívares entre agosto de 2014 y agosto pasado aumentando 96,343 bolívares con 36 centavos de acuerdo con el Sendas se requirieron 19 salarios mínimos para cubrir los uniformes y útiles escolares de 2001 decanos de la UCB advierten posible suspensión de inicio de clases a través de un comunicado los decanos de la Universidad Central de Venezuela informaron sobre la grave crisis económica que presentarían las 11 facultades lo cual pondría en riesgo el comienzo de clases para el periodo 2015-2016 insisten además que la asignación de cupos por parte de la Opsu CNU es inconsulta e ilegal y sobrepasa la capacidad operativa de las universidades y del nacional suspendidas quimioterapias en el Luis Razzetti uno de los médicos que elaboran en el centro de salud denunció que no había dinero ni para reemplazar los bombillos quemados el hospital oncológico Luis Razzetti suspendió ayer las quimioterapias y llevan más de 5 días sin quirófanos operativos debido a problemas eléctricos que no han logrado solucionar ni siquiera hay dinero para reemplazar los bombillos denunció el médico Gabriel Romero empleado en ese centro público de salud Romero dijo que para la fecha de 5 quirófanos solamente está funcionando uno los otros tienen problemas con los aparatos de aire acondicionado y hay goteras añadió que estas fallas son permanentes y que no pueden mantenerse de esa manera el especialista deploró no poder brindar respuestas a los pacientes algunos de los mensajes que envían ustedes a través de la red social twitter nos dice Antonieta Abreu buen día cada día cierran las posibilidades de comprar a los ciudadanos colas más largas y menos establecimientos para comprar eso es absolutamente cierto Israel Gámez nos dice es alarmante las colas que se están haciendo en las grandes ciudades del país y pronto en Caracas esto no se menciona nos dice brindo por Venezuela no es el salario es la falta de producción es asegurar una rata de producción para fortalecer la fuerza laboral Luis Alfredo Raposo nos dice Uchire tiene una represa y la falta de mantenimiento la tiene sin agua y cito un artículo del tiempo lo voy a retuitear durante la pausa Mar Román nos dice Inac mi Venezuela es de hace unos meses mi boleto es de hace unos meses y está activo habla de los boletos de conviasa dice versus un titero chavista dice que perderá con gusto pero que no votará por la escasez y por las colas sabrosas de Maduro nos dice Abraham Martínez el gobierno se está preparando para un macro engaño de ilusión de bienestar preelectoral y Arnaldo nos dice hoy en la madrugada en Parral Valencia la luz se iba y regresaba se iba y regresaba será que quieren dañarnos los aparatos eléctricos no es que sencillamente el desastre que tienen es tan grande en todo imagínense ustedes cuando un país subsidia 50 mil millones de dólares al año que es prácticamente 25% de su PIB en subsidios que son absolutamente estériles bueno ustedes ven cómo está la situación económica de ese país en Venezuela nos dice con respecto a los subsidios es increíble que dos litros de Coca-Cola cuesten 200 bolívares y con eso compres 2000 litros de gasolina mira la abordaste en Venezuela nos dice Lourdes Castrillo Pedro el gobierno con esa medida de vender solo a pequeños comerciantes en macro está fomentando el bachaqueo en los barrios y Negrita nos dice amigo tendrás alguna influencia con Carlos Ocariz tengo tres días escribiéndole y no me para peligro alcantarilla avenida Sucre los dos caminos notificado alcalde peligro en la alcantarilla de la avenida Sucre de los dos caminos nos manda la oyente Negrita 644 minutos vamos a hacer la pausa enseguida más titulares de la mañana la información que despunta el día con Pedro García Otero en titulares de la mañana La Gran Caracas ya tiene 4G LTE de Digitel vive la diferencia al navegar 10 veces más rápido que los demás busca tu equipo 4G con un plan inteligente y vive siempre un paso adelante disfruta de esta red en Caracas Los Teques San Antonio de los Altos Caricuao Paraíso Catia Montalbán Charayave Santa Teresa Ocumare Cartanal Guarenas Guatire Vargas La Guaira Catia La Mar Aeropuerto Internacional Simón Bolívar Maiketía Caravalleda Iguerote Río Chico La Trinidad El Atillo La Lagunita Baruta Para más información entre en digital.com.be 4G LTE de Digitel La mayor velocidad y calidad de navegación Digitel Vívelo todo Ahora tenemos unos autobuses súper cómodos Mi papá dice que puede ver en su teléfono por donde voy Es finísimo Transmetrópolis Escolar Es el sistema de transporte más moderno seguro y cómodo del país Seguridades seguras Equipadas con el sistema inteligente de monitoreo de flota de Transmetrópolis Gracias al trabajo eficiente del alcalde metropolitano Antonio Ledesma Transmetrópolis te mueve Alcaldía Metropolitana de Caracas Para desayunar almorzar o cenar te recomiendo Restaurar Los Pilones donde podrás probar y comprobar la mejor y auténtica comida criolla Restaurar Los Pilones es el centro de la gastronomía criolla en las Mercedes frente al Tolón Restaurar Los Pilones auténtico sabor criollo Cuéntame candidato ¿Cuál es el plan de Primera Justicia para cambiar Venezuela? El plan es simple hay que hablar menos y hacer más Venezuela no puede seguir esperando ¿Y en cuánto tiempo vamos a ver los resultados? Los resultados los vamos a ver desde ya Los venezolanos sabemos que nuestro país tiene solución y la solución tiene una fecha asignada No será fácil pero todos juntos vamos a lograrlo El cambio es unir a Venezuela y la fuerza del cambio Eres tú Primero Justicia Ahora te recomiendo Casa de Oblea donde consigues casi todo en alimentos confitería, piñatería, charcutería pasapalos, salsa, envase y mucho más al mayor y del tal En Baruta, calle Paez con Mariño teléfono 0212 944-6332 Casa de Oblea 100% frescura y calidad Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos Informes Entrevistas Análisis y discusiones sobre los temas de actualidad Es lo que más te puedo dar Es lo de siempre Palabras más Palabras menos De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por RCN 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Estás escuchando Titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM 6.48 minutos tenemos en la línea telefónica a la profesora Marta Colomina como prácticamente todos los martes y si no los miércoles ella publicó este fin de semana un artículo en el Nacional que se llama Adiós al chavismo por el desmadre de Maduro y la palabra desmadre casi que se queda corta profesora pero entiendo que usted quería hablar también del retorno de la centro derecha al poder luego de las elecciones portuguesas del fin de semana como siempre profesora el micrófono es suyo la línea es suya y usted nos comentará cuál es su agenda noticiosa del día buen día bueno te imaginas que la agenda noticiosa no la mía la general del país no cabe ni siquiera en ocho horas de conversación tal como está la situación pero lo que tú señalas de Portugal a mí me parece muy interesante porque es una lección que pudiera ser aprendida por los españoles acosados como están en España llaman a los izquierdosos al estilo del chavismo perroflautas pues nada acosados como están por Podemos que afortunadamente está para abajo lo importante de las elecciones portuguesas es que ganó la centro derecha con un mensaje de sangre, sudor y lágrimas y repite además en el gobierno después de haber tenido una 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 corte económico y una 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 situación casi casi parecida a la de Grecia porque recibió una ayuda importante de la de la Unión Europea y la gente votó por él cierto que no cierto que no no tuvo la la mayoría absoluta suficiente para para reinar para gobernar por sí solo pero en todo caso el el equivalente al PSOE español es decir el partido socialista cuya cabeza por cierto estaba ha estado preso todo el tiempo y está con libertad provisional recuerden que Sócrates el primer ministro Sócrates fue eh un instrucio para decirlo en términos coloquiales de Chávez y hizo negocios tremendos que por parte de esos negocios nada santos fue eh condenado por corrupción lo cierto es que el partido socialista no va a unirse con el resto de la izquierda y aparentemente va a dejar eh gobernar a la a la centro de la al centro derecha ahora ¿qué pasa con las generales españolas que van a ser justamente en el mes de diciembre ¿no? pero ya que estamos hablando también de política internacional veamos tú has tomado has sumado has tenido la molestia te has tomado la molestia alguna vez de sumar la cantidad de insultos y declaratorias de la canciller aclarando las verdades que gobernantes cancilleres personalidades mundiales hablan críticamente del régimen de Maduro no profesora pero eso es todos los días ayer fue contra Kerry el secretario de estado norteamericano a solo unas horas de que de que Maduro dijera que quería hablar con quería entenderse con la élite norteamericana inclusive utilizó la palabra élite que sería el cogollo del imperio mismo ¿no? bueno el caso es que Kerry aseguró lo que para seguramente para ti y para mí es un piropo más bien no sé de que se queja la canciller dice que Venezuela es un ejemplo de una democracia imperfecta yo no sé cómo Kerry con qué ojos ve que esto sea una democracia así sea imperfecta porque nosotros lo vemos ciertamente como un régimen autoritario dictatorial ¿no? el caso es que la cancillera dice unas barbaridades después de las críticas que se hacen en un sistema electoral podrido como es el venezolano arremete contra Kerry rechaza las declaraciones del secretario de estado y dice textualmente que es amoral hablar sobre la democracia que protagoniza nuestro pueblo cuando en Estados Unidas ni siquiera eligen a su presidente directamente bueno ese es el sistema norteamericano y hay una elección primera de todo el pueblo y después viene por supuesto el segundo paso pero en todo caso declara que no hay ningún tipo ningún tipo de revisión de auditoría de las elecciones norteamericanas en realidad algo verdaderamente terrible ¿no? bueno y para oír barbaridades tenemos que oír quién vería a decir Santos Amaral en los tiempos de democracia despotricando constantemente que no había libertad de expresión y ahora resulta que como ministra de información dice que nunca hemos impuesto a la censura ¿qué te parece Pedro? bueno profesora que es lo que es el rol que interpretan yo recuerdo en estos días Elizabeth Fuentes le escribió un artículo bien duro a decir de Santos Amaral en Conzapata donde le recordaba una vez cuando ellas habían estado en Cuba y a ella se le había ocurrido decir que si esto no era una revolución que porque ella tenía que sentarse en un sitio en el que no estaba permitido de sentarse y la coquinaron completamente me refiero a decir de Santos Amaral decir era una defensora sindical bueno era otra cosa pero ellos cambiaron mucho profe en estos años el poder los cambió se trastocaron son otra cosa ciertamente por cierto que hablando tú citabas el artículo que está basado en las críticas que los chavistas comienzan a ser ya desinhibidos al aire libre sin importar lo que pueda decir Maduro y lo que pueda decir el régimen los enchufados como se les denomina este domingo también José Vicente Rangel hizo unas críticas dice que hasta cuando tenemos puertos atestados de alimentos y anaqueles vacíos ciertamente José Vicente está exagerando los puertos no están atestados de alimentos pero los que llegan tardan en salir o se los roban o simplemente como los han comprado producto de la corrupción a próximos a vencer no los sacan para que se venzan dentro y luego no haya culpable alguno ¿no? y bueno desde luego que las declaraciones de Maduro son aterradoras cada vez que abre la boca dice que nos ponemos a disposición para ayudar a Guatemala ¿cómo va a ayudar a Guatemala si Venezuela está a Guatepeor? y Maduro dice debemos demostrar a nuestro pueblo construyendo viviendas las pocas que han construido están resquebrajadas y casi inhabitables y sembrando carahotas ¿cuándo se ha visto que en Venezuela hay abundancia de carahotas y casi siempre se han importado lo que no se había importado eran arroz y otros productos que con el régimen chavista y los expropiados han tenido que importar en masa ¿no? bueno profesora le digo otra de las cosas es la situación de la inflación yo me imagino que en Venezuela aun cuando los pobres dueños de los supermercados nos atreven a decirlo está como el Brasil en su tiempo y Argentina que cada dos o tres horas tienen que cambiar los precios de los alimentos porque desde la desde la el costo de la canasta alimentaria de julio a agosto ha habido 13 mil bolívares más en la cesta de uno y otro mes lo cual es horrible en ese momento está según el Senda como en 78 mil bolívares ¿no? ciertamente profesora alcanza casi siete salarios básicos profesora subió dos salarios mínimos en un mes no solamente no hay dinero para comprarla por la inflación desatada sino porque simplemente los alimentos no se consiguen pero una cosa importante Pedro es que el gobierno y no hay en la asamblea entregada como está no hay espíritu crítico se están todo el tiempo aprobando créditos adicionales tú eres a los diputados y tienen camionetas último modelo y hoy por cierto la patilla señala que en una zona del country club hay cantidades de carros unos nuevos otros heridos utiliza el término pero que en todo caso están sin usar tomando en cuenta que el transporte público está en un 65% detenido en la calle porque no hay repuestos ¿no? no sé la otra cosa que tendríamos que comentar es la persecución verdaderamente brutal de las organizaciones no gubernamentales que estando como están los poderes públicos en manos de Chávez primero y de Maduro después controlados son las únicas organizaciones que se ocupan de poner en evidencia las violaciones de los derechos humanos no sé si quieres hacer alguna pregunta no profesora ya lamentablemente se nos terminó el tiempo pero muchas gracias por estar allí como siempre y bueno muy certero y siempre dando en el clavo y dando en el punto su análisis de esta semana 6.57 minutos era la profesora Marta Colomina ustedes la conocen no necesito presentársela y hasta aquí llegan los titulares de la mañana de este 6 de octubre de 2015 que este día sea todo lo que ustedes esperan